Hola otra vez Bueno ya que acabamos A Ichigo Kurosaki como Hollow De Ichigo Kurosaki normal Con su uniforme normal de la escuela Medio gay Así que con una expresión Algo anonadada Como se pone regularmente él Antes de ser Hollow desde luego Antes de ser Shinigami Y bueno vamos con la siguiente Que sería entonces Cuando ya comienza a tener Una participación más Más masiva dentro de lo que es Bleach ¿No? Kurosaki Hollow Kurosaki entregado a la pelea Tranquilo, sereno Pero también arruano Y aquí Kurosaki Más casual Con la cara a veces idiota Pero ahí está El famoso Ichigo Kurosaki Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!